Muy buenas gente, ¿qué tal lo lleváis? Me acabo de enterar que ha salido el trailer de Subnautica Veloz Zero Entiendo que la versión oficial Y vamos a ver y reaccionar a este trailer que no he visto, ¿vale? Alterra ahí Dándole al coffee ¿Esta que se aguarda de seguridad? No, está como en un Seamont, ¿no? Vale, está en el Seatrack ¡Hostia! Cuidado, le atacan Se tira el café por encima, pero le da igual El puto mono Le quita ahí la... Madre mía Qué míticos Y se le va pa'l fondo Se lo va a comer Vale, y ahora le va a soltar Le va a soltar ahí, venga A correr Y se acabó Qué guapo Ahí está No te preocupes tú Relax Keep calm Ahí Que no pasa nada Le han dejado hecho un Cristo el Seatrack Vale Y encima ha enfriado el carajo Ahí solo Oye, ¿el elemento este será una nueva skin? Porque claro, hasta ahora estamos jugando con tías, ¿no? En Veloz Zero Supongo que ya tendremos la versión ya final Así que le vamos a dar caña A ver quién viene por aquí ¡Oh! Son Snow Stalker, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo al dato! Vale ¿Te hace falta la moto, chavalote, para escaparte, me parece? ¡Qué guapo, tío! Ah, una cueva, épica cueva de esta zona de Veloz Zero Vale Épicas cuevas Hostia, ahí hay luz Plantitas Plantitas de las que te daban ahí Alimentación, ¿no? Las bengalas ¡Ugh! Hostia, qué guapo, tú El Leviathan congelado Sí 14 de mayo Ah, pues en un mes Vale, gente Pues lo dejamos por aquí En un mes tenemos supuestamente Subnautica Veloz Zero Y le daremos a full en el canal Nos vemos